Que digan lo que digan, hablen lo que hablen Sigo siendo el mismo y conmigo soy imparable Con frágil ya me quedé, a ver tremendo Este es imperio, producción, visión, el único Te contaré, parte por parte pedazos de mi historia Momentos que no salen de mi memoria Quiero que sepan por todo lo que pase No me he llorado, he tropezado como cualquier humano He doblado y también me han fallado Pero al pesar de todo aquí sigo de pie Un amor que me fue volando, me dejó tirado Pero yo balance, amigos que me saludaron Hoy los peor que sé que no hicimos antes Pero yo sigo demostrando que voy por lo mío Aunque critiquen sigo mi camino Sigo luchando sin mirar atrás porque estoy bendecido Que digan lo que hablen Sigo siendo el mismo y conmigo soy imparable Siempre conmigo soy imparable Siempre conmigo soy imparable Siempre conmigo soy imparable Y que se abran los destinos Víctor o la cueva de Cristo Y es la tuya, yo aquí lo estoy Que él y la monaquita y monito el rey Amor se me fue volando, me dejo tirado Pero yo me alance Amigos que me saludan, no los veo Sé que es más importante, pero yo sigo Demostrando que voy por lo mío Aunque critiquen, sigo mi camino Sigo luchando sin mirar atrás porque estoy bendecido Y que digan lo que necesitas Hable lo que hable Sigo siempre mismo y me agosto imparable Sé que es lo mío, tú mi destino No como te habla, aunque se abran los destinos No como te habla, aunque se abran los destinos No como te habla, aunque se abran los destinos Ya está ahí nomás, no como te habla, aunque se abran los destinos No como te habla, aunque se abran los destinos No como te habla, aunque se abran los destinos Ay no como de esa, no como de bla 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 Amigo con la mano lo cuento conza Tengo uno, dos, tres, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás, los demás no va Ay no como de esa, no como de bla 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 Amigo con la mano lo cuento conza Tengo uno, dos, tres, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás, los demás no va Yo soy de ciencias y noventa y siete Corre, que me hago un poco Eres más un sector Amigo ese que te da mal la llena buena Aquí hay que ser parado en la carretera